Lo que están por ver es una obra que está escrita por las niñas bajo mi dirección. Este es uno de los talleres de teatro que ofrecemos en Takurú. Tenemos talleres para niños y niñas, para adolescentes y para adultos y adultas. Estos son los trabajos de cierre de un año de muchísimo trabajo. Hace unos cuantos meses que venimos preparando esta historia con las niñas, que contiene dos obras dentro de una, porque la pregunta es qué sucede cuando una obra o algún proyecto que pensamos no sale como esperamos. Bueno, este taller en particular de teatro infantil, ¿a partir de qué edad es? ¿Se estuvo desarrollando durante todo el año? ¿Tiene límite de edad? Se estuvo desarrollando durante todo el año y es más o menos desde los 7, 8 años hasta los 11, 12, porque a partir de los 12 ya pueden pasar, 12, 13 ya pueden pasar al grupo de adolescentes. Qué importante darle esta participación, pienso, también a los actores y actrices en la conformación del guión, ¿no? Es algo que por lo menos uno que no conoce mucho de teatro ve a menudo. Sí, por supuesto, además es empezar a pensar y a sostener que las infancias tienen un montón de cosas para decir y que está bueno que puedan ser escuchadas y bueno, eso. Lo que no, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, chicas, no se ha gustado esto para nada. Pero, ustedes miembros, miembros. No, pero ven, todavía está. Siempre lo mismo, Fede. Y bueno. Sí, pero no. No, pero yo no tengo que sentirme. Sí. Bueno, no. Pero yo hago la presentación. Bueno, no. Puedes, ¿estás sentada? ¿Estás sentada atrás? Y a donde estés mamá, el tenido perro importante lejos. Gracias.